¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. El combate complementario a cuatro asaltos se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza 61 kilos 200, 6-1-200. Con un récord de una pelea ganada y por knockout. Es de Rosario, provincia de Santa Fe, del barrio Tablada. Ulises, esquivo, y en el Rincón Rojo. Quien ayer dio 61 kilos 800, 6-1-800. Con un récord de tres peleas, dos ganadas, una empatada, una ganada por knockout. Es oriundo de Maipú, provincia de Buenos Aires. Tomás, irusta. Primer round. Adrián Magagnini. Me parece que a usted le gustó la bata. Fucsia. De esquiva. Buenas noches, señor. Sí. Y el moño de Acosta también. Noche risueña. Buenas noches, señor. No se arreglamento. Con la cabeza, los codos. Sumando en esta tónica le digo, los mojitos son bufantes. Paso atrás sin golpear. Cúranse en todo momento y háganme caso. Choquen los guantes. Sus rincones, por favor. Y aquí la mirada, va a ver. Fíjese. Sí, pero con esos ojos. Máganini. Permanezcan sentados, por favor. Permanezcan sentados, por favor. Segundos afuera, primer round. Todo listo. Boma la campana. Empiezan. Las emociones, pantalón rosa para Estivo. Blanco y verde para Irusta. Choque de invictos. Pelea corta y seguramente explosiva. Quiere achicar. Están goleados. Irusta. Dos peleas ganadas, Irusta. Y la otra la empató. Buen combate. Y es la segunda presentación para Ulises Esquivo, que representa a Rosario. Optó por moverse, Esquivo. Trabaja, esposa, izquierda. Esto es lo bueno de ver a Invictos, que se conocen poco. Vamos a ir descubriendo. Muy bueno. Esa actitud es vino y otro. Irusta es de Maipú, provincia de Buenos Aires. Yo cuando va para la costa, bueno. El camino ahí se desvía en la esquina de Croto. Guardia alta para Irusta. Quiere achicar. Pero se está moviendo bien hacia los lados. Qué buena mano. Toca abajo, hacia arriba, hacia arriba. Responde, Irusta. Cross de izquierda. Excelente. No, guardia, le digo. Hasta Rust. Genial. Bien arriba, exponiendo los flancos. Una guardia a los... Domina el combate. Sí. Según me dijeron alguna vez, la tiene en la lista porque pueden levantar las rodillas para cubrir los flancos. Pero aquí... Muy bien. No. Es una invitación a la zona blanca. Toca arriba. Excelente. Sale, Esquivo. Que trabaja del centro de Urruna hacia atrás. Y busca panorama. No cambia el ritmo en el avance, Irusta. Por eso también permite que Esquivo salga hacia los costados. Tiene campo, tiene ring. Buen round. A ver, esa chica de verde, va con derecha. Buen movimiento. Allí, Esquivo con el cuello buscando, ahora el cuerpo. Gancho de izquierda. Ahí llegó con el centro de izquierda. Gancho de derecha. Pero, le digo, Silvana, difícil por ahora el round. No domina. No domina. Hasta el momento no hay un dominador. Eso. La sortija está en el aire. De aquel que decida. Está bien. Un buen combate. Gobernar en el tapiz. Un buen round. Uno, dos. De Esquivo, 20 segundos. Se va el primer round. Trabajando con el llave, Irusta. Pero está bien movidito. Bien esta pista. El de Rosa que recibe el cuerpo. Cruza la derecha, Irusta. Excelente. Se prende, Esquivo. A ver quién se queda con la última foto. Cruz de izquierda, De Esquivo. Busca, Irusta. Cruza la derecha. Responde. Esquivo. Toma y dame, toma y dame, toma y dame. Campana. Segundo round. Hemos vivido un asalto tibio hasta el momento. Segunda vuelta relata Luciano Jurnet por Tess Spots. Segundo round. Salió a tirar con el llave, Irusta. Trabajando con el presión de la izquierda, Esquivo. Un buen boleado. Es un estilo de esos complicados, dando el paso atrás siempre. Bien. Aún así con este estilo nojó Silvana. Es la única que tiene. A Sergio Rocha. En su casa. Bueno, el Esquivo. Tocando con la izquierda, sale de la zona de fuego cuando acaba Irusta. Muy bueno. Y luego ganó por puntos frente a Mateo Soto en San Lorenzo. Muy bueno. Primera pelea para ambos en esta temporada. Irusta registró 61-800, 61-200. Para Esquivo. Tocando con la derecha, queda en el aire. Buen movimiento de cintura allí de Esquivo. Trabajando con el ascendente. Trabajando con el jab. Trabajando con la derecha. Le falta sincronía. Trabajando con sus movimientos. Cuando avanza, cuando avanza el golpe. Muy bien. No va al unísono con la pierna cuando descarga con el jab. Tomina el combate. Primero apoya el pie y después lanza a la izquierda. Debería ser todo al mismo tiempo. Claro. Tiene con la derecha. Irusta se planta en la corta, Esquivo. Excelente. Y no sabe cerrar bien el rim. Fíjese Silvana como siempre tiene resquicios, Esquivo. Para escapar. Buena pera allí, cruzando la izquierda. Los dos llegaron. Jab, jab, jab. Esquivo. Trabajando con el preso de izquierda. Irusta se planta. Buena guardia. Irusta llega arriba. Buen gancho allí. Del de Rosa. Otro más. Está encontrando la zona blanda. Buen ramo. La guardia de Irusta lo invita. Excelente aperta. El gancho de izquierda. Lo que parece Silvana es que de todas formas Esquivo no se afirma bien en las contras. El gancho de derecha. Pega siempre saliendo. Se siente cómodo en el retroceso. Lo domina. La domina. Va con la mano boleada. Allí Esquivo responde con el gancho Irusta. Le va mejor a Irusta cuando lo tiene cerca a su rival. Se está viendo un buen tomate. Atención que los dos cruzaron. Un buen round. De rato se produce esto. Los dos llegan al mismo tiempo. Buena mano boleada allí. Esquivo. Veremos cuánto más puede mantener el ritmo el de Rosa. Está en permanente movimiento. Buscando abajo. No llega Irusta arriba. Cuando se va al segundo round. Trabajando Esquivo. A ver quién cierra mejor. Tampana. Tercer round. Encontrado. A bien entender la distancia de sus movimientos. Y también de los movimientos de su rival. Un buen trobo. Tercera vuelta. Tucho. Esquivo firme de entrada. Irusta. Lo celebran. Un buen boleado. Pero empezó otra vez a aplicar el plan de tocar y salir y removerse. Esquivo. Esquivo. Va con la derecha. Irusta. Buen combate. Quiere castigar abajo. Meter arriba. Hay que ver las piernas de Esquivo. ¿Cuánto puede aguantar el ritmo? No. Ajá. Como que no cambia el ritmo justamente Irusta, Silvana. Muy bueno. Ahí llegó con la izquierda, pero avanza monótono. Sí, es un boxeador un poco más áspero. Te esquivo. Avanza. Y después de ese avance, lanza los golpes. Me falta sincronía. Primero se posiciona con las piernas. Después descarga. Me llama poderosamente la tensión. El vuelto. El pulso bien arriba. Allí esquivó. Aquí hay repaso, Silvana, que hasta ahora todos los rivales de Irusta... Cross de derecha. Ninguno de ellos había ganado. El récord combinado de los rivales es 0-6. Excelente. Buen cruzado de... Genial. Ulises Esquivo. Es decir que hoy Irusta está enfrentando a su primer rival con una victoria. Le marcaba anteriormente la cuestión técnica, porque el movimiento nace desde el metatarso. Muy bien. No puede solamente lanzar el golpe con el tren superior. Excelente. Lo ponen llave Esquivo. Quiere cruzar la izquierda. No llega Irusta. Toca con el gancho, el de Rosa. La pelea tiene un desarrollo claro y hasta calcado. Una guardia. Y siempre transitan igual que las agujas del reloj. Bueno. Quien quemaba el cuerpo, esquivo. Excelente. Y por eso sorprende que Irusta no se haya percatado para cerrar el ring. De mejor forma. Gancho de izquierda. Quizá no sepa hacerlo. Gancho de derecha. Pero no pincha piernas para meterse en la corta. No domina. Ya domina. 30 segundos. A ver quién quiebra el asalto. Pasa a pasar al ataque Irusta. Falla con la derecha. Allí propone. Un buen round. Es la segunda vez que descuelga ese cruzado. Sí. Le digo, una pequeña combinación, pero no sé si alcanzar al asalto. Muy parejo, Raga. Llegó. Abajo Irusta. Se plana Irusta. A ver la última. 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 Irusta. Irusta. La marra. Esquivo. Se para Mada Nini. Champana. Cuarto round. No pude lograr encontrar. A Irusta siendo protagonista en ninguno de los asaltos. Última vuelta. A ver si Irusta sale. Todo o nada, pero que trabaja. Se esquivó. Un buen boleador. Se nota en esta pelea Silvana. Su estatus de boxeadores con pocas peleas. Porque hay algunos errores básicos a pulir. Sí, hay conceptualmente una carencia. Es tocada allí de Estivo. Bueno, bueno, bueno. Queriendo frenar. Ahí Irusta. Muy bueno. Insisto, regaza, que Estivo no pega nunca firme. Y los golpes van sin peso. Son toques. Sí, es verdad. En ningún momento vemos una descarga poderosa. Ni de uno ni de otro. Uno, dos. Esquivo antes metió una buena derecha a Irusta. Se encorva Esquivo de Gatos para sacar esa mano. Qué buena mano. Un ángulo extraño. No ha sido del todo efectivo hoy. Esquivo no se afirma sobre el tapiz para lanzar. E Irusta tiene problemas con la coordinación, lo que mencionaba anteriormente. Sí, solo un boxeador y noquear por doquier pegando sin estar firme, que es el Príncipe Hamed. Y después no hay más, Ivana. El ojo izquierdo de Irusta está un poco cerrado. Sí, se está hinchando cuando todavía queda minuto 20. Derecha, Estivo. Quiere cruzar arriba, Irusta. No han habido impactos que conmueva. Buena guardia. Ahí llegaban los dos. Transita en una misma meseta la pelea. Excelente. Esa chatura constante. Gancho a la izquierda. Como esas películas que están pasando y uno dice, ah, ya está por terminar y no. Gancho a la izquierda. Y uno se desconcentra, pierde el hilo. Sí. De esas que uno puede ver mientras barre, Silvana. Lo domina. En la casa. A ver si cierra fuerte. Irusta que tocó con el jab. Metió a la derecha. Se quiere plantar Esquivo que está cansado. Guardia caída. Piernas no tan frescas. Está viendo un buen momento. Salta allí de Irusta. Quiere cruzar arriba. Un buen rabo. Esquivo y salir. Mete ya. Estamos entrando en los últimos 15. A ver si Irusta, que parece más entero, mete la mano. La necesita el de verde. Cuando ya se va la pelea. Toca arriba. Toca arriba. Esquivo. Se arma Irusta. Calibra Irusta cuando suena la campana. Hicieron los cuatro saltos. Tomás, Fermín, Irusta. Deria, Mounis y Seguivo. Dos invictos. Usted me dirá si hoy uno pierde esa condición. De esta forma repasamos lo mejor del combate. Debera vuelta. Comenzaba la acción. Intentando con los golpes rectos. Abriendo el cuadrilátero. Buscando capacidad periférica. Y el centro del ring era para Irusta. Sin adueñarse. Sin ser protagonista absoluto. Es de que acompañando el recorrido. De Ulises Esquivo. El chico vestido de fucsia. Round número tres. Y más o menos el combate transitó de la misma manera. Sin ton ni son, dirían mis colegas de Uperbox. Que peinan canas. Último giro. La mano derecha precisa de Irusta. Sorprendiendo por arriba de la mano izquierda en Jav. Trabajando en el error. En el asalto. Que más se destacó. El pibe de Maipú. Nos preparamos para el fallo oficial de la pelea. Después de cuatro asaltos. Llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor. José Baiceto. 39 puntos y medio. Irusta. 38 puntos. Esquivo. Tarjeta del señor. Edgardo Sabino. 38 puntos y medio. Irusta. 38 puntos y medio. Esquivo. Tarjeta del señor. Alberto Magaró. 39 puntos y medio. Irusta. 38 puntos. Esquivo. Ganador. Por puntos. En decisión. Mayoritaria. De Maipú. Provincia de Buenos Aires. Tomás. Irusta. El ciclón sopló y se llevó la tercera victoria de su vida. Tomás Irusta invicto. 3-0-1. Mucho para corregir. Pero mejor hacerlo ganando.